Hola amigos, ¿cómo están? Y acá estamos regresados de las vacaciones. Había un capítulo que lo subí recién, que me había olvidado de subirlo, evidentemente, donde habían aislado dos divisiones de las buenas. Así que el episodio de hoy va a ser rescatar al soldado Ríos, que está acá, y sus cinco hermanos. Para eso acabamos de llegar con los tanques, pero bueno, nos están atacando en toda la línea. Estos son los números, así se ve. Estamos tratando de ganar bono de planificación, pero bueno, mientras estamos bajo ataque es imposible. Y estamos trayendo algunas unidades de Yucatán, donde tenemos unidades enemigas aisladas. Las dejamos ahí. Es un terreno bastante complicado, muy inhóspito, así que van a sufrir pérdidas por desgaste. Y estamos mandando algunas unidades a la frontera con Colombia. Por las dudas, ya tenemos todos los puertos protegidos, con al menos una unidad de milicia. Entonces, bueno, no nos pueden... Al menos si nos van a desembarcar, nos van a dar un par de días de Changui para fortalecernos. Y por otro lado, estamos con un faltante enorme de hierro, por eso queremos conquistar California. Estamos en un terrible ochenta y pico, así que bueno, necesitamos avanzar hacia el norte urgente, por lo que nuestras fábricas están inactivas. Y pasé para abajo lo que menos necesito, que son convoys, que tenemos trenes, tenemos camiones, tenemos en depósito, armas, tenemos viejas, pero tenemos. Y arriba empiezo a meter lo que sí necesitamos. Tanques de estos tenemos todavía uno, artillería no nos está faltando. Soporte para la infantería nos está faltando, antiaire nos está faltando, antitanque nos está faltando. Tanques medianos los estamos... Este sí tenemos, así que lo podemos bajar un poquitito. Es el tanque antiaire. Vamos a pasarlo ahí, abajo de suministros. Y nos están faltando tanques lanzallamas, así que increíble, tenemos un desgaste enorme de tanques lanzallamas, se ve que por las montañas. Y bueno, puse una fábrica, tal vez pongamos dos. Y vamos a hacer de estos camioncitos todo lo que podamos, que nos va a dar un beneficio bastante importante a la cabeza de lanza. Y tanques de antitanque también que necesitamos. Estamos comprando todo lo que podemos de hierro, de los que nos quieran vender. Que es la Unión Soviética, Japón, a ver si de Manchukup tenemos algo. No, ya estamos al taco. Obviamente Inglaterra no nos vende. Suecia está muy complicado llegar desde allá. Así que en Alemania nos podría vender. Pero está complicado el transporte. Así que vamos a tener que aguantarnos con eso. Argentina estamos comprando. Bueno, un desastre la situación. Pero los centros de suministro que necesitamos, mejor dicho, nuestro proveedor, está acá. Así que bueno, es cuestión de seguir subiendo un poquito. Habíamos hecho una bolsa bastante importante. Acá los tenemos aislados. Están pasando hambre. En cualquier momento los atacamos. Pero bueno, vamos a concentrarnos en resistir un poquito este ataque. Y iniciar el contraataque. Ah, y en cuanto a foco político no estamos investigando nada. ¿Por qué? Porque de esa forma ganamos más puntos políticos. Y podemos seguir ejecutando cristianos y todo eso en Semana Santa. Pero es solo por el tema de que necesito más estabilidad y soporte para la guerra. Porque aunque no lo crean, no he podido movilizar la economía al máximo. Estamos ahí. Y nos falta más soporte para la guerra para movilizarla al tope. No es que nos vaya a servir demasiado ahora porque nos están faltando recursos. Pero bueno. Y en construcciones estamos haciendo una refinería. Por lo menos nos da algo que nos sirve. Y si nos sobra algo, bueno, antiaéreo. Y estamos mejorando la infraestructura donde estamos extrayendo hierro. Bueno, acá más las noticias. Están atacando nuestra unidad aislada. Vamos a tener que usar defensa desesperada. Todavía resisten. Vamos a ver si están teniendo penalidades de suministros. Vamos a tener que usar todas nuestras habilidades de general. Sí tienen falta de suministros, así que vamos a pasarlas con un nuevo general. Ahí está. Los puse con el mismo general de los tanques Panzer, que es el mejor que tengo. Y le tiré dos efectos de general. Uno suministros extras y otro defensa desesperada. Así que bueno, espero que la penalidad se levante. Vamos a ver. Ahí está. Por lo menos salió la penalidad. Y ahora van a perder organización. Perdón. Fortaleza en lugar de hit points, en lugar de organización. Y eso me dará un poquitito de Chang'ui. Mientras estos logran ganar un poquito de bono de planificación para poder empezar el ataque. Bien, ahí tenemos suficiente bono de planificación. Vamos a despausar. Velocidad mínima porque la situación es crítica. Y tenemos tres unidades atacando. Ellos tienen unas cuantas defendiendo. Nuestro daño es 200 de toda. Así que vamos a necesitar otra movilidad especial del comandante. Que es el cruce de puentes. Vamos a activarla. Vamos a despausar. Y eso tal vez haga la diferencia. Ahí está. Pasó de 200 y pico. Bueno, ahora es de noche. 150. Y vamos a atacar. 5 de la mañana. 6. 7. 180. Varia un poco según la estrategia que estén usando. A ver que están usando shock. Menos 25 daño del defensor. No es del todo deseable. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Y vamos a establecer nuestra estrategia de ataque favorita. Breakthrough. Que nos da un 25% más daño de ataque. Que es lo que necesitamos. Vamos a poner velocidad 2. A ver si vemos que bajan. Viene bajando alguna. Y a las 23 de la noche vamos a parar el ataque. 23 de la noche. ¿Por qué? Porque quiero que sigan ganando un poquito más de bono de planificación. Y eso lo hacen a la medianoche. Super gaming. Vamos a despausar. Y ahí medianoche subieron un poquitito más de bono de planificación. Así que vamos a retomar el ataque. Mientras tanto ellos nos siguen atacando. Y vamos a ver los números. La estrategia es clave. Acá está Breakthrough. Que nos da más ataque. Y eso que es de noche. Fíjense, estamos haciendo un daño mucho más interesante. Ahí nos cambiaron la estrategia. Ah no, seguimos con Breakthrough. Y tenemos que presionar. Está super, super duro. Y a las 12 de la noche vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ahora sí, vamos a usar otra de las habilidades desesperadas. Ataque suicida. Y bueno, vamos a prender una velita. Y esperar que esto progrese. Vamos a ponerle un poco más de velocidad. La están pasando muy mal. Vamos a ver. 50, 70. Y vamos avanzando. Sí, evidentemente con el ataque suicida funcionó. Y vamos ahí. Vamos muchachos, avancen. Vamos a ponerle un poco más de ritmo. Y ahí rescatamos a las unidades. Bien, y no me había dado cuenta. Pero obviamente tenemos armas más mejores para el tanque. Así que vamos con el obús mediano. Que le da un poder de fuego considerable. 63. Estaba en... No sé en cuánto estaba. Vamos a volver para atrás. A ver, vamos a resetear. Estaba en 51. Así que son 12 más de poder de fuego. Y vamos a cambiarle este cañón. Y meterle la radio más moderna. Improved medium howitzer. Ahí está. Vamos a ver qué radio mejor tenemos. Tenemos esta radio que nos va a dar un poco más de breakthrough. Muy bien, le di un punto más de velocidad. Y ahora vamos a hacer el tanque este modelo 6. Y con el destructor de tanque pasa exactamente lo mismo. Fíjense, este es el destructor de tanque. Tenemos un daño de 33, 20 y pico. Vamos a ponerle el cañón pesado mejorado. Y se fue a 50 el daño pesado. Y tenemos más piercing. Con lo cual los vamos a hacer percha a los tanques enemigos. Tenemos que darle un poquitito más de velocidad. Porque, bueno, obviamente el cañón es más pesado. Y ahí está. Este podría ser nuestro diseño. Y lo mismo con el antiaire. Tenemos un cañón mejorado. Antiaéreo. Así que, bueno. Este sí es nuestro nuevo diseño antiaire. Y de los destructores de tanque, por suerte, hay alguno en depósito. Así que vamos a modernizarlos. Fíjense, está en 1.0. Y 1 de 0. Hacemos 4.7 por segundo. Lo mismo con el antiaire. 3.7. Y así vamos a 1. algo. Y el que nos interesa. De este también. 6.6. Bueno, es un poquitito más. Así que vamos a refaccionar todo lo viejo. Tenemos mucho, mucho equipo de infantería. No artillería. Pero sí rifles. Así que podemos entrenar un montón de unidades. Y desplegarlas. Y esto nos va a solucionar el tema del avance. Estamos un poquitito cortos. Estamos trayendo las unidades que les decía de acá. Pero bueno, vamos por lo pronto. Vamos a recuperar el puerto de Baja California. Mientras llegan las unidades. Después de lo que pasamos cruzando un río con unidades atrincheradas. El puerto de Baja California es un picnic. Y vamos a dejarlo por acá. Vamos a conectar este... Bueno, por lo pronto vamos a cancelar y prohibir todo tipo de transporte marítimo por esta zona. Y esto debería estar conectado por ferrocarril hasta este centro de suministros que ya va a estar activo dentro de muy poco. Y vamos a conformarnos con hacer un ataque a esa unidad que quedó atrapada ahí. A ver cuántas son porque no tenemos suficiente inteligencia. Una sola. Pero bueno, algo es algo. Y vamos a traer de vuelta los tanques acá para terminar con este paquete. Con esa bolsa y liberar unas cuantas unidades. Muy bien, ahí estamos atacando la bolsa con bono de planificación. Nada, tienen muy poco... Están muy desgastados. Inclusive sufrieron 50% de bajas por desgaste. Fíjense, están muertos de hambre. Así que bueno, los vamos a eliminar bastante rápido. Y me habían olvidado del cañón ferroviario. Está acá funcionando. Así que bueno, bien. Justo una... Vamos a ayudar ahí un poquito. Vamos atacando simplemente con la infantería. Daño 200, 200 y pico. Así que... Es suficiente para lo que tienen. Podemos darnos ese lugar. Bien, ya está casi terminado. Estamos avanzando de todos lados. Y nuestro objetivo ahora va a ser ir al centro de... Acá, exactamente acá. 112 unidades de hierro. Producción de acero. Así que vamos a ir ahí, derechito. Y vamos a destruir las últimas bolsas. Perfecto. Y ya que tenemos este espíritu de cuerpo del ejército, vamos a repartir un par de medallas a los tanques que tienen para bastante. Estoy viendo el déficit de hierro. Menos 29. Así que algo de lo que capturamos en este tiempo funcionó. Vamos a ver las bajas. Estamos en 116. Estamos bastante bien. Todavía tenemos manpower de sobra. Y a ver, Estados Unidos, bajas por parte de México. México, 1.3. Bien, se liberaron un montón de unidades acá. Tenemos unidades de sobra. Inclusive acá en la frontera ni siquiera están protegiendo toda la línea. Se ve que están con faltante... De equipamiento, de manpower. Acá nos han estado atacando sin mucho resultado. Colombia no se unió a la guerra. Bien, y acá tenemos el puerto. Están con su centro de suministro bastante lejos, así que esta unidad de acá no puede hacer nada. Y por lo pronto vamos a empezar a subir. Ahí va. Primer ataque. Vamos a ver los números. Cuatrocientos y pico contra doscientos. Está bien, están atrincherados. Pero van cayendo rápido. Este un poquitito más lento. Pero la victoria será nuestra, indefectiblemente. Acá inclusive ya avanzamos con la infantería nomás. Así que vamos a seguir presionando. Vamos a mandar toda la infantería que tenemos acá abajo, de a poquito. Para ir apuntalando. Y aprovechando las brechas que se van haciendo. Ya estamos prácticamente con la tecnología de armas bastante al día. 43. Vamos a ir con antitanque manual. Nunca viene mal. Sumo un poco de daño. Y ahí llegó un tanque, así que frenamos este. Y nos encontramos con el general Patton. Así que vamos a ver si podemos apoyar con estas unidades. Si podemos. Así que vamos a cancelar este avance. Y reforzarlas con Patton. Y lo bueno de tener radios que se suman al toque, al combate. Y ahí estamos llegando al centro de suministro sin mucho contratiempo. Bien, el centro de suministro está en reparación. Tenemos unidades de infantería en camino. Y todavía estamos en azul. No entramos en rojo. Podríamos continuar un poquito el avance. O retroceder con los tanques. Mientras ese se repara y golpear acá. Así que vamos a hacer eso. Y nuestra única ruta de transporte. La están torpedeando. Pero bueno, no tenemos otra. Hasta que no destrocemos todos los puertos del Pacífico. La situación va a seguir así. Y tenemos suficientes puntos para darle a los Rangers. Esa es la tecnología de coordinación de fuego. Esto nos va a dar un gran poder defensivo. Porque todas nuestras unidades tienen artillería. Están atacando a la saliente al norte. Todavía no están atrincheradas. Pero dos unidades de infantería. Daño importante. Así que no van a poder. Fíjense cómo les baja la organización. Y las unidades llegaron al nuevo objetivo. Ordené ataques sin planificación. Para ver cómo resultaba la cosa. Daño. Podemos esperar unos tres días. Y alerta desembarco. No tengo protegido este puerto. No lo vi. Así que vamos a ver si podemos desplegar alguna unidad ahí de emergencia. En la zona. Sí, tenemos unas cuantas. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, ahí está. Desplegué unas seis unidades en la zona. Vamos a moverlas al puerto a toda velocidad. Si llega va a ser suficiente para detener la invasión. Y ahí llegó una. Con muy poca organización, obviamente. Pero el ataque del enemigo. 32, 20 y pico. Deben tener alguna especie de marín o algo. Igual es bajo. Podemos darle defensa fanática. Bueno, ha sido un desembarco. Una, dos, tres. Pero ya los estamos sacando de acá. Pese a que son medios verdes. Vamos a ponerle más unidades. Bueno, desplegamos un montón de unidades. Establecimos un frente. Vamos a dejarlos que gasten unidades estando ahí. No es un lugar fácil. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando tranquilamente. Sin mucha resistencia. Inclusive están aflojando la línea principal. Tal vez para este tipo de operaciones. Y esperemos aislar algunas unidades acá. Y rompimos la línea en California. Vamos avanzando por dos frentes. Sin resistencia. Bueno, ahí apareció una pequeña resistencia. La unidad que se retiraba, que estaba en la frontera, seguramente. No es ningún problema. Y estamos muy cerca del centro de suministros. No sé si hay conexión de ferrocarril. Sí, hay una conexión por acá. Vamos a ver la línea del norte. Todavía está en reparación. Muy bien, conquistamos el centro de suministros. Estamos nosotros sin suministros. Vamos a mandar algo de infantería para asegurar. Vamos a seguir presionando, tratando de llegar a Los Ángeles. Y un contraataque enemigo totalmente inútil. Ya tenemos superioridad de blindaje. Fíjese, nos defendemos con daño de 700. Y contraataques bastante feroces. Se ve que estaban relocalizando varias unidades, pero se topan con nuestra infantería. En este caso, un poquito más débil que los tanques. Pero les dan lo suyo. 500 de daño con la coordinación de los Rangers, pese a que tienen muy poca organización. Bueno, ellos tienen tanques con blindaje. Pero los vamos a ir neutralizando. Ahí está. Están cayendo. Y nos han torpedeado algo. A ver qué nos torpedearon. Bueno, cuatro convoys. Todavía tenemos unos mil. Vamos a usar la habilidad de suministros extras. Porque ya estamos al límite. Y desplegué cuatro unidades verdes. Pero bueno, como tienen esa artillería tan poderosa. Seguramente se defienden bien. Y vamos a mandarlas porque estamos un poquito sobre extendidos. Vamos a asignarlas a algún general prestigioso. Por ejemplo este. Y hay combates brutales. Cerca de Los Ángeles. Vamos prevaleciendo. Estamos a riesgo de quedar aislados. Vamos a tener que... Y están llegando nuestros refuerzos. Ahí justo. Vamos a mandar este acá. Este acá. Y estos otros vienen acá. Ahí va. Y de estos cuatro. Vamos a mandar por lo menos uno al sur. Y conquistamos Los Ángeles. Vamos a ver si tienen algún otro puerto. Sí tienen otro puerto. Así que vamos a tratar de arrebatárselo. A ver cómo estamos de combustible. Todavía podemos seguir. Y se les está poniendo muy complicado. Aislamos dos unidades más. Con este estamos cerrando el cerco. Vamos a reforzar los ataques. Ahí estamos desde los tres frentes atacándolo. Y ahora lo mismo con este. Ataques de cuatro frentes. Y acá estamos en el puerto de San Diego. Vamos prevaleciendo. Y ahí están quedando. Muy complicada su situación. Y vamos a investigar la última artillería anticaje. Y conectamos en San Diego. Así que hicimos otra bolsa bastante importante. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Y acá hay unas cuantas más. Unos cien mil hombres han quedado aislados. Otro pequeño está al ingrado. Vamos a ver cómo está la situación acá. Están totalmente contenidos. Inclusive con una división de tanques ya podemos destruir estos otros. Ellos mismos se metieron en una trampa. Y otros cincuenta mil hombres están listos. Capturamos algunas fábricas militares. Así que el neto de hierro fue abajo. Pero bueno, estamos haciendo más tanques y vehículos. Y vamos a empezar a presionar directamente en esta bolsa. Sin darle mucho tiempo a nada. Bueno, estamos terminando la bolsa de San Diego. Los Ángeles. Están explotando ahí en las últimas divisiones. Quedan seis. Bueno, más de seis. Y esto está pegando duro. Muy bien. Y vamos a ver las bajas. Estados Unidos, 1.5 millones a manos de México. Y México en total a manos de todos los aliados. Estamos en 152. Bueno, estoy viendo el mapa estratégico. Estamos ahí a un pelito de los depósitos de hierro. Ya achicamos bastante. Capturamos dos centros de suministros. Este centro de suministro que todavía está en reparación. Debemos estar en un ataque aéreo medio feroz. Y, bueno, y bien se reparen, vamos a poder avanzar finalmente sobre este centro de suministros. Y seguramente ahí vamos a poder tomar el bendito hierro. Pero eso será para el próximo. Estoy viendo que tenemos un ataque acá. De favorable. Es porque estamos sin suministros. Pero, bueno. No es nada grave. Podemos retirar algunas unidades. Vamos a ver qué hacer. Necesitamos construir artillería antiaérea acá arriba. Seguramente nos están torpedeando los suministros. Vamos a ver el resto del mapa. Está todo contenido. Todo bajo control. Así que, bueno, muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Y les mando un abrazo. Chau, chau.